Opino, ¿no? Opino, opino. Voy a opinar, voy a opinar. Bueno, primero, que desde luego esto de estas dos señoras ministras que se van, a mí me parece que eran unas señoras, pues sí, como todas las ministras de los gobiernos socialistas, desgraciadamente muy de cuota, hay que recordar que esta ministra que tantísimas maravillas ha hecho y nos ha librado de la mascarilla, mascarilla que nos puso su otro compañero, el señor Illa, otro nefastísimo ministro, seamos realistas. Es decir, los ministros o no hacen nada o si hacen es peor. O sea, puedes poner de ministro cualquiera que tenga otra profesión, la que sea, porque total, o sea, no hace falta absolutamente nada para ser ministro, porque tienes la estructura montada y luego el problema es que tengas ideicas malas, ideicas peores o te manden ideicas de más arriba que sean nefastas. Entonces, pues bueno, no sé si tendremos tiempo a ver si estos señores son mejores o peores que las dos damas a las que sustituyen. Supongo que a mí el Partido Socialista siempre, nunca me defrauda. Es decir, yo pienso, no pueden ser peor. Pues sí, pues sí, encuentran a gente que es peor que los anteriores. Es increíble, pero cierto. Luego, sobre los viajes de este señor, de nuestro querido presidente, pues realmente yo lo que pienso es que se está buscando el puesto. No sé hasta qué punto el Partido Socialista va a perder diputados y va a perder poder. Espero que muchísimo, pero aún así. Y todo lo que pierda siempre me parecerá poco. O sea, me parece increíble que todavía saquen algo. Bueno, sacará algo, será muy poco. Y este señor está por ahí viajando a ver si se busca un puestecillo como el de nuestro inclito zapatero y andar por ahí zascandileando y metiendo cizaña y, en fin, y dejándonos en el mayor bochono a los españoles. Que yo me he encontrado con sudamericanos, con hispanoamericanos, que a mí me han dicho, vaya lo que nos habéis mandado. Y yo no puedo más que decir, por favor, perdonadnos, porque de verdad que no, que de ninguna manera queríamos enviarlo a vosotros. Nos hubiera gustado enviarlo a la luna o a algún sitio donde no pudiera hacer más daño, pero el hombre se ha colocado por donde se ha colocado y anda por ahí haciendo estropicios que incluso hay sitios en los que le abuchean. Eso, ¿y qué más voy a decir? Y bueno, y la visita de nuestro inclito presidente a China, pues no sabemos efectivamente si va a hablar 5 minutos, 5 segundos o 10 segundos. Recordemos también lo mismo que él habló en 20 segundos, se resolvió todo hablando brevísimamente con Biden. Pues también tenemos que recordar aquella famosa intervención de Moratinos cuando habló con, ay, ¿con quién fue? Por Dios, Moratinos. Cuando... Se va usted muy lejos con quién, porque Moratinos también era un fenómeno de la naturaleza. Con el secretario de Estado, ¿no? De Estados Unidos fue, ¿no? Sí, con Estados Unidos. Bueno, solamente sé que yo lo recuerdo que fue el hazmerreír de toda España cuando vimos, digamos, el contacto que había tenido que entre cómo hablaba Moratinos, que yo no sé si el hombre sería muy listo o no, pero desde luego a efectos verbales no era un tipo muy rápido, entendámonos, ni muy claro. Además se supone que hablaba en inglés porque era con, no sé si era con el presidente americano. Ahora no lo recuerdo, lo que recuerdo es esa intervención que lo tenía en la silla de delante. Moratinos le dio allí la charla todo correr. Yo dije, este hombre, no se ha podido enterar de nada. Y con eso ya nos vendieron que Moratinos ya había tenido ya un contacto muy serio y muy, en fin, y muy elaborado con Estados Unidos. Bueno, pues es que estos señores ni los quiere ver nadie. No lo recuerdo también, porque fíjate, Moratinos terminó a Alicia de secretario, presidente de no sé qué historias, de una chorrada que se inventaron, que se llamaba, no sé si se sigue llamando, la Alianza de las Civilizaciones. ¿Os acordáis? La Alianza de Civilizaciones. Yo el primer día que me lo dijeron dije, lo mismo que Puyol con la UDEF, dije, ¿eso qué es? Es que realmente, pues sí, si lo que hacen es colocar a sus compinches, yo no sé si por qué les interesa colocarlo porque saben mucho y hay que ponerlos en algún sitio, yo no sé bien la razón, pero lo único que sé es que en cuanto antes nos quitemos este gobierno, mejor. Y bueno, y se ha hecho lo que se ha podido, desde luego desde Vox. Hay que reconocer que se ha hecho lo que se ha podido, lo que pasa es que este hombre, pues eso, hasta que no termine el mandato con lo contento que está él de la ceca a la meca con el falcón, si es el hombre más feliz de la tierra. Está entretenido. Está entretenido, pero a mí no me importaría que estuviera con el falcón y que hiciera lo menos posible porque cuanto menos haga, mejor para todos los españoles. Menos daño.